Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos al curso La alimentación escolar como una estrategia educativa para una vida saludable Este curso, ustedes ya saben, es promovido por la cooperación internacional que existe entre el gobierno de Brasil y la FAO que es la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura Ustedes son muy bienvenidos a un gran viaje por un tema muy interesante para todos que es la educación alimentaria y nutricional en el marco de los programas de alimentación escolar que dicen respecto a la vida de tanta gente, de todos nuestros estudiantes a la vida de tus familias, a la vida de tus amigos, en fin, a la vida de nuestra sociedad Amigos, yo soy Nájula de Luzo, hablo desde Brasil y estoy como coordinadora regional de este proyecto que se llama Consolidación de Programas de Alimentación Escolar para América Latina y Caribe Nosotros estamos desarrollando varias iniciativas Este curso es una de estas iniciativas regionales y estamos en este momento con ustedes de Perú, de Guatemala y de Colombia para viajar por un gran tema que es este que yo he mencionado y conocer la realidad de varios países, no solo de los tres que están participando del curso sino que de otros tantos que están con nosotros en busca de consolidar sus programas de alimentación escolar para hacer de esta política algo que alcance a todos los estudiantes y con mucho más calidad que lo que hemos tenido Mira, en este curso ustedes van a tener 12 sesiones de videoaulas como esta y cada sesión ustedes van a tener moderadores distintos y ustedes tienen también en este curso un trabajo muy importante que es de los tutores que están acompañando ustedes en la discusión de los contenidos y que están ahí en su libro de contenidos Este libro tiene cuatro unidades que inicia por el derecho humano a la alimentación adecuada por seguridad alimentaria y nutricional pasa por conocer qué son los objetivos de desarrollo sostenible y que van a llegar en la unidad 2, 3 y 4 y llegar a la práctica en la unidad que ustedes van a conocer de huertos escolares como estrategia educativa van a tratar mucho de EAM, que es educación alimentaria y nutricional y van a conocer mucho de los programas de alimentación escolar de varios países Aquí entonces ustedes están invitados a un gran viaje en esta jornada que yo creo que será muy productiva, muy provechosa y que todos ustedes se quedarán encantados Mira, nosotros tenemos hoy en esta clase el tema Seguridad alimentaria y nutricional, aplicación en la vida práctica Aquí ustedes van a conocer cómo los países están desarrollando acciones en el tema san en este periodo de pandemia Pero antes que todo, es muy importante discutir un poco qué significa el tema seguridad alimentaria y nutricional Para la FAO es cuando todas las personas tienen derecho a acceso a alimentos sanos, saludables y adecuados al menos tres veces al día Pero para comprender mejor la importancia de este tema a nivel planetario Vamos a conocer un poquito más lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible Para esto traemos para ustedes un lindo video de la UNICEF que va a servir tanto para aportar conocimiento a ustedes cuanto para que ustedes también utilicen con sus alumnos, con sus estudiantes, con sus amigos, con sus familias porque el ODS es un desafío para nosotros todos Miren este video Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta Miles de millones de personas viven en la pobreza La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030 y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales Personas No dejar a nadie atrás Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable Planeta Colocar la protección del planeta en el centro Prosperidad Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza Paz Propiciar sociedades pacíficas Alianzas Crear una alianza mundial entre los diferentes actores Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes 1. Fin de la pobreza Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 2. Hambre cero Poner fin al hambre Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 3. Buena salud Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades 4. Educación de calidad Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 5. Igualdad de género Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 6. Agua potable y saneamiento Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 7. Energías sostenibles Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 8. Empleo y crecimiento económico Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 9. Innovación e infraestructuras Construir infraestructuras resilientes Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 10. Reducción de las desigualdades Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 12. Consumo y producción sostenibles Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 13. Acción por el clima Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 14. Vida submarina Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 15. Flora y fauna terrestres Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres Luchar contra la desertificación Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad 16. Paz y justicia Promover sociedades pacíficas e inclusivas Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 17. Alianza para el logro de los objetivos Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas tanto del norte como del sur Nos encontramos en un momento clave Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos Bonito, ¿verdad? Qué hermoso video, ¿verdad? Mira, estos objetivos de desarrollo sostenible, los 17 grandes significan también muchas metas que los países deben alcanzar a lo largo de la historia hasta la década de 30 Pero ahora con la pandemia esta discusión se ha retomado porque muchas cosas se pasaron y nosotros tenemos ahora una situación con perspectivas de pobreza más grande con situaciones de vulnerabilidad social más intensas pero no hay problema, hay que discutir, hay que entender y hay que retomar las grandes metas que hemos trazado para esta década Mira, es muy importante para conocer bien que es esto que estamos hablando aquí que tengamos una visión de que la seguridad alimentaria y nutricional es un desafío planetario y para esto la FAO ha construido un panorama de la seguridad alimentaria y nosotros vamos a conocer un poquito de esto porque dice a respecto a nuestra vida práctica Estamos enfrentando una lucha global para enfrentar uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo 5 años después de que comienzamos a erradicar la hunger no estamos listos para alcanzar nuestros objetivos de 2030 La crónica hunger está aumentando de 10 millones de personas en un año y aumentando de 60 millones de personas en 5 años casi 690 millones de personas fueron hungry en 2019 con los números más altos en Asia y aumentando más rápido en África Si estas tendencias continúes, más de 840 millones de personas serán hungry por 2030 con África en Asia como la región afectada más La pandemia de COVID-19 podría añadir más de 100 millones de personas a esta distreción. La pandemia de COVID-19 es solo una parte de la problema 2 millones de personas no tienen acceso a la salud a suficientemente saludable En 2019 144 millones de niños a los 5 años fueron estuntados A los 47 millones de personas afectadas por la wasting No estamos en track a los 20-30 targets para estudiar low birth weight y exclusivamente breastfeeding países también están enfrentando el crecimiento de obesidad relacionado a la pobre dieta con la pobre dieta con 6 millones de personas obesas En el mundo muchas personas sufrense de comer alimentos y malnutrición porque no pueden tener una dieta saludable La dieta saludable es más de 3 millones de personas en el mundo 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 tenemos que asegurarnos que el costo de alimentos nutricos caiga si todo el mundo cambia hacia una dieta saludable tenemos una gran oportunidad de terminar el calor y malnutrición una vez y por todas tenemos que actuar ahora para construir mejor y hacer una diferencia en las vidas y comunidades de todos en las vidas muy desafiador esta situación ¿verdad? tanta gente padeciendo de hambre cuando en nuestras regiones es posible tener alimentos que podrían saciar el hambre de toda la gente en fin es un desafío grande que tanto para la FAO como para todos los organismos todos los gobiernos ha sido una tarea para ser enfrentada para ser vencida para ser superada y estas cosas todas que se pasan en el mundo de los objetivos de desarrollo sostenible de la seguridad alimentaria de los marcos del derecho humano a alimentación adecuada se concretan en la vida práctica tienen que ver conmigo contigo con los estudiantes y fíjate que para esto es muy importante que los gestores estén atentos y procuren garantizar estos derechos esta seguridad alimentaria nutricional en cualquier periodo inclusive en periodo de crisis alimentaria como es este en periodo de crisis sanitaria como es la pandemia fíjate que para conocer un poco como los países están se organizando para garantizar esta seguridad alimentaria a los estudiantes nosotros invitamos aquí a tres países iniciaremos por una presentación de un video de Colombia y también después por una ponencia que va a nos abordar un poco más detalles como se pasó en Colombia en este periodo de pandemia para llegar a los estudiantes los alimentos y garantizarles salud mira que para esto vamos a invitar al señor Juan Carlos Martínez Martín que es el director general de la unidad administrativa de alimentación escolar en Colombia vamos a escucharlos y vamos a ver el video El gobierno del presidente Iván Duque trabaja en equipo con las regiones para dar respuesta oportuna a las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias durante la emergencia que atraviesa el país por esto además de continuar aprendiendo niños y jóvenes seguirán recibiendo el programa de alimentación escolar en sus hogares en tres nuevas modalidades bono alimenticio ración para preparar en casa y ración industrializada que aportan el componente calórico diario que habitualmente se recibe en el colegio estamos entregando en la casa de cada uno de nuestros niños y niñas las raciones correspondientes al PAE programa de alimentación escolar hemos organizado hemos organizado paquetes alimentarios para preparar en casa para llegar a más de 100 mil hogares de estudiantes en condición de vulnerabilidad estamos en una labor muy bonita tratando de cumplirle a los padres de familia a la comunidad educativa con el tema del PAE estamos recorriendo el departamento completo todas sus veredas todas sus cabeceras municipales están recibiendo hoy las niñas y los niños la alimentación escolar siguiendo los lineamientos de la unidad administrativa especial de alimentación escolar alimentos para aprender y gracias a este trabajo coordinado ya son 96 las entidades territoriales que iniciaron la operación llegando a 5 millones 568 mil 609 estudiantes que continuarán recibiendo sus complementos alimenticios bajo las modalidades proyectadas hasta finalizar el calendario escolar porque por el tiempo pues por todo lo que estamos viviendo estamos pasando pues por una difícil situación entonces estas ayudas nos sirven mucho para nuestras familias estamos pasando por un momento pues difícil para los muchachos yo soy mamá de una niña de bachillerato entonces me parece una labor excelente me siento feliz por la ayuda que nos está dando a los niños en general no nada más el mío en todo en general por la iniciativa que nos está dando la ayuda alimenticia así el gobierno del presidente Iván Duque reitera su compromiso con la salud de los colombianos y el bienestar de nuestros niños y jóvenes por quienes continuará trabajando sin descanso garantizando que la educación continúe llegando a todos los rincones del país en Colombia la educación es de todos bienvenido señor Juan Carlos es un gusto tenerlos y estamos muy curiosos para saber cómo se pasó en Colombia para que los estudiantes no padecesen del hambre y de la ausencia de los alimentos por el tema de la suspensión de las clases y suspensión también del servicio de alimentación escolar cuéntanos por favor hola Natla muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión y compartir la experiencia de Colombia medidas inmediatas las que se tomaron en el gobierno colombiano de hecho el 15 de marzo fue hecha la declaratoria de la emergencia sanitaria el aislamiento social y por decreto presidencial además la emergencia económica que permitía que el presidente pudiera hacer ajuste normativo para atender la emergencia el 16 de marzo ya hicimos los lineamientos de que hacer con todo el alimento que se encontraba ya disponible en los establecimientos educativos porque ya el lunes 16 no iba a ver niños y tenía que salvarse ese alimento y aprovecharse socialmente ese alimento y el 17 de marzo ya se expidió el decreto presidencial que generó la alternativa de la atención a estos estudiantes en su casa o sea cómo hacer que el recurso existente y que el programa existente de alimentación escolar pudiera acompañar el proceso educativo en la casa fue realmente un proceso muy rápido con una reglamentación que permitía modificar contratos modificar procedimientos modificar sistema de supervisión y modificar por supuesto se modificaron los lineamientos técnicos porque ya no es una entrega de consumo diario en el establecimiento sino la necesidad de entregar un paquete para mes para quincena para semana muy poco que permitiera ese aislamiento social y que permitiera sobre todo que la población vulnerable tuviera garantía alimentaria al unirse a otros programas alimentarios y poder estar en el aislamiento social parámetros establecidos pues primero los relativos a el tipo de raciones a ser entregadas cuál es el concepto básico que se tomó el mismo valor nutricional la misma proporción y calidad de alimentos que recibía durante 20 días en el establecimiento lo volvimos en la canasta que al mes debiera entregarse para los estudiantes manteniendo el mismo valor nutricional eso es lo que se ajustó lógicamente se disminuye la posibilidad de aprovechar perecederos en tanta abundancia obliga a hacer un ajuste a garantizar que tenga una mayor durabilidad de esos productos pero además entendiendo la enorme diversidad de este país que tiene más de 1.100 municipios que tiene 40.000 sedes de las cuales 30.000 son rurales dispersas no son encabeceras es necesario generar alternativas diferentes a las existentes lo digo ante la ración industrializada es mucho más fácil generar el paquete pero también se generó la ración para preparar en casa que fue la más exitosa que terminó siendo acogida por el 80% de las entidades territoriales pero también se generó otra alternativa que es el bono alimentario que para las zonas urbanas muy útil para que directamente los padres en vez de tener que ir al establecimiento a recoger este alimento pudieran hacerlo en superficies de mercado ese es digamos el tema fundamental del ajuste de los parámetros y además viene lógicamente lo que pregunta del seguimiento la necesidad de ajustar los esquemas de monitoreo y seguimiento se mantienen los que desde la entidad territorial deben hacerse porque este es un país con este manejo descentralizado que desde la nación se siguen recibiendo los reportes de las entidades territoriales pero como ya no están los directivos docentes o docentes en muchos sitios para certificar estas entregas se generó la posibilidad en la norma de ajustar nuevos esquemas de supervisión en terreno con participación ciudadana con verdurías ciudadanas con apoyo de órganos de control con funcionarios administrativos de las entidades pero en todo caso siempre entendiendo que en Colombia tiene la ventaja de tener un sistema de información con el registro niño a niño con más de 50 variables de cada uno entre ellos los nombres de los padres la dirección obligatoriamente la norma obliga a que la entrega sea a los padres o acudientes que figuran oficialmente responsables y tiene que quedar evidencia física y tiene que ser subida de manera digital a un sitio que nos va a servir para una posterior auditoría de calidad de la información de verificación de la veracidad de la misma que lógicamente la haremos cuando ya la situación de la pandemia haya pasado de estos momentos difíciles y no sea un problema salir a hacer esta labor en campo entonces en ese sentido siguen los ejercicios sigue el control social seguimos atendiendo y las reclamaciones que nos van a servir para esos procesos y además un enorme trabajo y acompañamiento de los órganos de control del Estado la Procuraduría la Contraloría y la Fiscalía para garantizar el adecuado manejo de estos decimos nosotros sagrados recursos casi todos los estudiantes que venían siendo atendidos antes de la pandemia incluso ha habido algunas entidades que han podido incrementar considerando las condiciones de vulnerabilidad de otros de los estudiantes han podido aumentar la cobertura ya hemos entregado más de 28 millones de canastas mensuales hemos atendido los más de 5 millones de 600 mil estudiantes que venían siendo atendidos y algunas entidades fueron supremamente rápidas y lograron incluso en cuestión de una semana dos semanas hacer todo el ajuste de los contratos de los procedimientos de las minutas del sistema de seguimiento y pudieron arrancar entregas desde el mismo mes de marzo a finales de marzo otros ya entraron en abril ya 79 de las 96 habían logrado entrar y en mayo ya prácticamente todos incluso con la importante atención diferencial que tienen las comunidades indígenas que 38 de estas entidades tienen normatividad propia establecida por el PAE para atención diferencial y trabajo articulado con estas comunidades que son quienes además definen su plan alimenticio y en ese sentido con la orientación con el apoyo técnico de las entidades se respeta esta autonomía y estas diferencias culturales y posiblemente tengamos momentos en que debe ya tenerse atención en el establecimiento y simultáneamente atención en casa es fundamental que el programa acompañe todas esas decisiones del sector educativo gracias de nuevo muchas gracias señor Juan Carlos que magnífico no? es un gusto saber que medidas inmediatas fueron tomadas reglamentaciones fueron hechas lineamientos fueron retomados y organizados planificados para garantizar atención a las zonas rurales para garantizar el bono de alimentos a algunos estudiantes a algunas regiones de su país que ustedes mantuvieron el monitoreo seguimiento y el control social de la política de alimentación escolar mismo en periodos de pandemia y que ustedes están preocupados también con la rendición de cuentas y están manteniendo los órganos de control al tanto de todo este servicio muy bien muchísimas gracias te agradecemos y ahora invitamos a un otro con una otra persona de un otro país cercano de nosotros pero que es de Perú aquí estamos con el director del programa Cali Warma que es el programa de alimentación escolar de Perú el señor Fred Hinojosa y le damos la palabra señor Fred para escuchar también cómo se pasó en Perú cómo ustedes hicieron para que los estudiantes de Perú pudiesen tener alimentos en el periodo de pandemia mismo con las clases con las escuelas cerradas con las clases suspensas y también con el servicio de alimentación escolar parado en su país cuéntanos y desde ahora ya agradecemos el gobierno el gobierno ha adecuado el servicio de alimentación escolar que nuestros niños consumían en las escuelas modificándolo ahora los padres de familia recogen una vez al mes los alimentos de la escuela y los llevan al hogar donde preparan los alimentos para que sean ingeridos por nuestros escolares que ahora estudian con la estrategia aprendo en casa además de ello en aquellas escuelas que recibían raciones listas para el consumo en la escuela en la actualidad hemos modificado a productos con la finalidad que estos puedan ser entregados a los padres de familia y preparados en el hogar asimismo el programa Jalibarna ha aprobado una serie de rigurosos protocolos sanitarios que garantizan la seguridad y la salud de las diferentes personas que participan durante la prestación del servicio alimentario y adicionalmente a ello teniendo en cuenta la experiencia y la capacidad logística del programa Jalibarna el gobierno mediante una norma legal ha establecido que Jalibarna adquiera alimentos no solo para los escolares sino para la población en situación de vulnerabilidad por la pandemia que vivimos y los entregamos en coordinación directa con los gobiernos locales las municipalidades quienes se encargan de llevar estos alimentos directamente a las personas que más lo necesitan en el contexto de la pandemia que vivimos el gobierno ha continuado entregando alimentos a los escolares en las zonas más alejadas del interior del país para ello hemos articulado esfuerzos con la fuerza armada a través de los helicópteros de las naves aéreas hemos podido llegar y distribuir alimentos en los lugares más alejados asimismo en la pandemia hemos hecho las coordinaciones con los líderes locales de las comunidades indígenas a través de los cuales hemos llegado sin poner en riesgo la salud de todas las personas el programa Jali Warma atiende a niños mayores de 3 años que estudian en escuelas del nivel inicial y primaria en todo el país asimismo atendemos a las instituciones también del nivel secundaria que están ubicadas en las comunidades indígenas a todas ellas los atendemos con un servicio de desayuno escolar sin embargo en los distritos más pobres de nuestro país además del desayuno el programa entrega un almuerzo escolar más de 4 millones de niños y niñas en todo el territorio nacional reciben los alimentos que distribuye el programa Jali Warma a través de más de 64.000 escuelas tenemos un presupuesto anual que sobrepasa los 500 millones de dólares el programa Jali Warma llega a los 1.874 distritos es decir a todo el territorio nacional aquellas comunidades indígenas que son reconocidas por el Ministerio de Cultura tienen un tratamiento especial porque es una prioridad para el gobierno su atención a ellas a estas comunidades hemos llegado además del servicio de alimentación escolar con los alimentos directamente a las familias y a las personas en situación de vulnerabilidad son más de 3.600 toneladas de alimentos que hemos atendido exclusivamente para las personas que se encuentran en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia en las principales ciudades como Lima Metropolitana el programa atendía en condiciones normales con lo que le llamamos las raciones que eran alimentos que ya estaban listos para el consumo de nuestros niños en los salones de clase sin embargo en el marco de la pandemia esta modalidad ya no es posible por lo tanto hemos variado hacia la entrega de productos industrializados seguros con todos los requisitos sanitarios y los padres de familia los llevan al hogar donde los preparan de tal manera que de forma progresiva hemos ido modificando esta modalidad de atención y hoy en día ya toda la entrega en Lima Metropolitana y en general en las principales ciudades del país también son atendidas con la modalidad de productos los productos que entrega el programa están compuestos por productos de origen animal las mismas que llegan en la presentación de conservas de carne de pollo de pescado tenemos las menestras tenemos harinas harinas con algunos granos andinos como la kiwicha las habas el trigo tenemos el arroz el aceite que es indispensable para la elaboración de una serie de alimentos no en general son los grupos principales de alimentos que distribuye el programa proporciona alimentos sanos seguros y nutritivos los alimentos que distribuye el gobierno a través del programa Jalihuarma pasan por rigurosos con ellos podemos brindar una alimentación escolar segura a más de 4 millones de niños y niñas en todo el país garantizar que desde el gobierno y desde el programa Jalihuarma venimos trabajando con la debida antelación para que el próximo año el 2021 desde el primer día de clases más de 4 millones de niños y niñas en todo el país recibirán alimentos sanos y seguros en el marco de la alimentación escolar el programa Jalihuarma coadyuva en el proceso educativo y brinda las condiciones para que los escolares puedan desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones adecuadas wow muchos esfuerzos verdad nosotros vimos señor Fred por su ponencia que fueron necesarios crear protocolos sanitarios que se buscó apoyo de las fuerzas armadas para garantizar atención a todas las comunidades inclusive las más alejadas las comunidades indígenas y que se garantizó alimentos de origen animal las proteínas las harinas que se buscó garantizar calidad y cuantidad en el programa de Perú y que una cosa que me llamó mucho la atención es su comprensión de que el programa Caliarma es una complementación de las acciones y de las estrategias de educación de su país esto es muy interesante los programas de alimentación escolar en todos los países de verdad son programas complementarios que garantizan condiciones de aprendizaje de desarrollo cognitivo de permanencia en las escuelas además de garantizar buenas condiciones de salud de nutrición y seguridad alimentaria y nutricional a los estudiantes muchísimas gracias señor Fred aquí estamos para referirte en otra oportunidad hasta luego hasta pronto un abrazo gracias a ustedes muy amables hasta luego gracias mira amigos tenemos mucho más aquí en esta clase vamos a conocer una otra experiencia que es una otra mirada en un país como Brasil y para esto estamos aquí con nuestro invitado especial señor Luis Humberto Silva señor Luis Humberto es agente del PNAE de Brasil del Programa Nacional de Alimentación Escolar que es desarrollado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación FNDE y que está ahora con nosotros para nos comentar de cómo en un país tan grande como Brasil con más de 40 millones de estudiantes que reciben alimentación escolar por día cómo se pasó con el cierre de las escuelas cómo se pasó para seguir garantizando alimentos frescos sanos y de calidad a los a universalidad de los estudiantes como se pasa en Brasil muy bienvenido señor Luis y estamos aquí para escucharte pero antes vamos a ver el video que ha sido producido en el río grande del norte que es un estado de los 27 estados que tiene Brasil es uno de ellos y que se ha organizado para garantizar alimentación fresca y sana a los estudiantes vamos a ver este video no río grande do norte graças a articulação entre a secretaria de desenvolvimento rural e agricultura familiar e a secretaria de educação 215 mil kits foram entregues aos alunos da rede estadual de ensino como forma de diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus tanto na alimentação escolar quanto na agricultura familiar a experiencia dessa compra emergencial do penai traz alguns elementos que para nós representam avanço o primeiro deles em respeito ao número de produtos incorporados dentro da aquisição da alimentação escolar principalmente ressaltando os produtos regionais o segundo aspecto diz respeito ao trabalho de articulação e rede a partir das cooperativas e das associações e o terceiro aspecto é o volume comprado nessa compra emergencial foi a maior compra da história do Rio Grande do Norte ligada à agricultura familiar onde foram comprados mais de 2 milhões e 800 mil reais isso representa um avanço representa o fortalecimento da agricultura familiar e a articulação entre as políticas a articulação com as representações das organizações da agricultura familiar do estado para a compra por meio de chamada pública com recursos do PNAE foi realizada de forma virtual bem como a estratégia de entrega dos alimentos permitindo que as cooperativas e agricultores participassem do processo e beneficiando cerca de 30 cooperativas da agricultura familiar Meu nome é José Ilson Medeiros sou agricultor familiar representante do ramo agropecuário na organização das cooperativas no estado do Rio Grande do Norte do Autocerne e quero ressaltar aqui a importância da compra que foi feita pelo governo do estado as cooperativas da agricultura familiar e nós só temos a agradecer a parceria com a Unicapes é algo importantíssimo e que deu resultado pretendemos manter e lutar por outras compras se Deus quiser hoje aqui Cercaiada fechamos o primeiro ciclo da nossa entrega de alimentos da agricultura familiar e hoje aqui na escola professora Eron Dinas Caldas em Cercaiada tem um público de 614 alunos que estão recebendo quase 14 mil toneladas de alimentos vindo daqui ó da agricultura familiar eu como gestora desta escola professora Eronina Caldas é uma satisfação receber os cooperados compreender a importância que o governo do estado também vem dando nessa nova gestão Cada kit é composto por cerca de 10 quilos de alimentos contendo arroz vermelho feijão macassar polpas de frutas bebidas lácteas e leite em pó adquiridos da produção familiar dos 167 municípios do estado mais de 600 escolas receberam os kits dos fornecedores e realizaram o processo de entrega que passa pela higienização dos kits e protocolos que permitem o menor contato possível entre as pessoas Cada família é avisada pela escola sobre o dia da retirada do kit Essa foi a primeira entrega realizada no estado que já planeja uma segunda distribuição Hoje estamos distribuindo cerca de 216 mil kits em todas as regiões do estado garantindo os suplementos nutricionais tudo isso feito com o apoio de nossas nutricionistas os gestores regionais os diretores de escola todos muito envolvidos nesse processo demonstrando esse grande grau de solidariedade então são cerca de 2.160 toneladas de comida espero que os alunos no retorno a gente possa fazer outros trabalhos com ele e que esse processo de alimentação com o aprendizado que temos agora ele possa evoluir durante o período normal de nossas aulas não 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 é né Señor Luis, qué lindo video. La palabra ahora está contigo. Por favor, cuéntanos un poco de su experiencia. Bienvenido. Hola, Narva, un saludo especial. Gracias por me invitar a participar del programa. Esta compra tiene varios significados importantes. Esto significa que milhares, millones de estudiantes siguen teniendo acceso a alimentos que antes servían en el ambiente escolar y ahora en la pandemia. Estos alimentos se entregan directamente a las familias, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y nutricional a estos estudiantes, que en muchos casos tienen la alimentación escolar como su principal alimento. También demuestra la importancia de la agricultura familiar para proporcionar alimentos variados y saludables, respetando los hábitos alimentarios locales, la importancia del programa nacional de alimentación escolar como uno de los mercados de compras públicas, y contribuyen así al fortalecimiento de la agricultura familiar y el desarrollo rural. También contribuyen a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y fortalecer la economía local, especialmente en tiempos de pandemia. Demuestra también la importancia de la asociación de sectores gubernamentales como la educación, la agricultura, para atender las demandas de alimentos para el programa nacional de alimentación escolar, producidos localmente localmente por agricultores familiares, en cumplimiento de la ley federal. Durante este periodo, fue necesario llevar a cabo un intenso proceso de movilización de los actores involucrados en la alimentación escolar para asegurar la compra y distribución de alimentos a través de kits para estudiantes. Sin esta movilización, no sería posible aclarar las nuevas reglas y construir las bases legales para la compra y distribución de alimentos a los estudiantes. Una de las estrategias irritantes fue la realización de actividades virtuales con agricultores familiares, cooperativas, organizaciones representativas de la agricultura familiar, entidad de asistencia técnica y extensión rural, universidad, gestores de alimentación escolar, consejo de alimentación escolar, ministro público federal, nutricionistas, entre otros actores que, de alguna manera, podrían contribuir al mejor avance del programa durante este periodo de pandemia. En relación a la alimentación escolar, los principales beneficiarios son los alumnos que se alimentan en el ambiente escolar. También, el programa le da 40 millones de estudiantes, de los más diversos grupos de edad del sistema de escuelas públicas de Brasil, que tienen en el programa de alimentación escolar la garantía de parte de sus necesidades nutricionales y de la seguridad alimentaria diaria que proporcionan la alimentación escolar. Se trata también de beneficiar a los agricultores familiares y sus organizaciones que participan en este mercado de compras públicas y que, por lo tanto, pueden diversificar y calificar su producción y mejorar sus ingresos. Son muchas las experiencias que podrían destacarse. Sin embargo, lo más importante es destacar el esfuerzo realizado por los más variados autores de los municipios y estados del país para que estos alimentos especialmente provenientes de la agricultura familiar lleguen a los estudiantes de las diferentes regiones del país. El vídeo del estado de Rio Grande do Norte es un ejemplo de lo que está sucediendo en muchos estados y ciudades. El Brasil es un país muy grande, geograficamente distinto, con climas y hábitos regionales muy variados. Sin embargo, no hay manera de destacar los esfuerzos realizados, especialmente en la región norte del Brasil. La entrega de alimentos, en muchos casos, implica mucho en muchos profesionales y los más diversos medios de transporte como aviones, barcos e incluso búfalos, animales utilizados en la región pantanosa y difícil acceso. Agradecer a Nájala por el espacio para poder hablar de las experiencias de compra, especialmente en el tiempo de pandemia. Muchas gracias, Nájala. ¡Qué magnitud! ¡Qué grande! Muchas gracias, señor Luis Humberto, de la FNDE. Nosotros aprendemos mucho con su experiencia y ahora estamos aquí compreendiendo la importancia de la agricultura familiar. Agricultura familiar para el mundo. Aquí en Brasil, por ejemplo, es lo que sustenta cerca de 70% de lo que comemos, es proveniente de la agricultura familiar. Y para las compras públicas de la agricultura familiar de alimentos frescos, sanos y saludables, como tú comentaste, para los programas de alimentación escolar. ¡Magnífico! ¡Muchísimas gracias! Es muy interesante pensar que mismo en el periodo de pandemia, el gobierno de Brasil ha desarrollado, ha se reorganizado, ha buscado lineamientos para seguir garantizando alimentos frescos y sanos a los estudiantes, a las familias de los estudiantes. Mira que eso no es simple, eso exige mucho esfuerzo, como tú has comentado. Exige una asociación de los varios actores, de cooperativas, de ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. Exige de verdad un gran esfuerzo de mucha gente en una gran red en favor de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes, aunque estemos en tiempos de pandemia. De verdad son esfuerzos muy grandes. Mira, me llamó mucho la atención cuando tú comentabas que para hacer esto tenía que usar transportes variados, aviones, barcos, hasta búfalos. Entonces, es importante pensar que cuando hay esta buena voluntad, cuando hay esta intención, cuando las políticas están organizadas, los gestores alcanzan a ofrecer estas condiciones a los estudiantes. Felicitaciones a ti, de Brasil, a todos ustedes, a los gestores, a los que desarrollan esta acción, a los agricultores, a las cooperativas, a todos ustedes, de todos los demás países que aquí presentaron, de Perú, desde Colombia, porque sabemos que hay mucha gente involucrada en esto, hay mucho esfuerzo, y nada de esto se pasaría si no fuera por la buena voluntad y el compromiso de cada uno de ustedes en garantizar seguridad alimentaria y nutricional a los estudiantes. Muchísimas gracias. Qué linda clase, ¿verdad? Cuántos conocimientos, cuántas cosas, cuántas informaciones. Y no solo son estos tres países que están en este esfuerzo. Los 35 países de esta región están buscando, desde Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, todos los países, Paraguay, todos, inclusive los de Caribe, todos están buscando garantizar alimentos a los estudiantes, mismo en el periodo de pandemia. Esto es muy interesante. Pero en este mes de octubre, nosotros en la FAO conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, precisamente en el día 16 de octubre. Todos los años hay una gran fiesta para conmemorar esto, tamaño la importancia de la alimentación, tamaño el esfuerzo que se ha hecho para reducir el hambre, para poner el hambre cero para toda la gente, para poner condiciones de buena nutrición, de salud, de educación, de ambientes, de igualdad de género y todos los ODS que ustedes ya conocen. Fíjate que en este Día Mundial de la Alimentación de 2020, un tema muy importante se pasó por ahí. Me gustaría mostrarte este video para que ustedes compreendan que todo el mundo, todos los organismos, todos los gobiernos están pensando que garantizar alimentación adecuada y saludable a toda la gente es un derecho. Asistan a este video. ¡Suscríbete al canal! 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 y la voluntad firme para poder generar iniciativas que mejoren nuestro entorno y promuevan la esperanza de muchas personas y de muchos pueblos. A lo largo de estos 75 años, la FAO ha aprendido que no basta con producir alimentos, sino que también es importante garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Se trata de adoptar soluciones innovadoras que puedan transformar la forma en que producimos y consumimos los alimentos para el bienestar de nuestras comunidades y de nuestro planeta, fortaleciendo así la capacidad de recuperación y la sostenibilidad a largo plazo. Por eso, en este periodo de gran dificultad causada por la pandemia del COVID-19, es todavía más importante apoyar las iniciativas implementadas por organizaciones como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, WFP, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, con vistas a promover una agricultura sostenible y diversificada, sostener las pequeñas comunidades agrícolas y cooperar para el desarrollo rural de los países más pobres. Somos conscientes de que hay que responder a este desafío en una época que está llena de contradicciones. Por un lado, somos testigos de un progreso sin precedentes en los diversos campos de la ciencia. Por otro lado, el mundo se enfrenta a múltiples crisis humanitarias. Lamentablemente, constatamos que según las estadísticas más recientes de la FAO, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos diseños, el número de personas que luchan contra el hambre y la inseguridad alimentaria crece, está creciendo, y la actual pandemia agudizará todavía más esas cifras. Para la humanidad, el hambre no es sólo una tragedia, sino una vergüenza. En su mayor parte, está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables. La crisis actual nos demuestra que se necesitan políticas y acciones concretas para erradicar el hambre en el mundo. En ocasiones, las discusiones dialécticas o ideológicas nos llevan lejos de alcanzar este objetivo y permitirnos que hermanos y hermanas nuestras sigan muriendo por falta de alimento. Una decisión valiente sería constituir, con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, un fondo mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres. De este modo, se evitarían muchas guerras y la inmigración de tantos hermanos nuestros y sus familias que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países en busca de una vida más digna. Señor Director General, al manifestar mi deseo de que la labor de la FAO sea cada vez más incisiva y más fecunda, invoco la bendición de Dios sobre usted y quienes cooperan en esta misión esencial de cultivar la tierra, nutrir a los hambrientos y salvaguardar los recursos naturales, de modo que todos podamos vivir dignamente, con respeto y con amor. Muchas gracias. 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 Gracias.